Fíjate, Sofía, la máquina del tiempo se propone crear una sección que se llama las cartografías íntimas, que son una forma de dar a conocer la etnografía urbana, los sitios y monumentos. Estos son los famosos columbarios contiguos al cementerio central de Bogotá. Y aquí intervino la artista Beatriz González con una obra. ¿Cómo se llama esta obra y a partir de cuándo está? Se llama Auras Anónimas y consideramos que es un proyecto que la misma artista dijo que era para realzar la cultura popular y los sitios sagrados de Bogotá. Se propone rescatar la memoria, nuestros muertos, nuestros difuntos. Fíjate que son unas fosas en donde ella lo que hizo fue poner en acrílico una serigrafía donde representan los modos de enterramiento. En hamacas, en bolsas, todo lo que hemos visto en la prensa y en la televisión y como que quisiéramos a veces pasar inadvertido, ya nos acostumbraron de alguna manera a esta violencia. Claro, y es muy fuerte y paradójico que digamos lo que sería como la lápida de una tumba que comúnmente tiene el nombre, se vuelve como figuras en ene sin nombre y simplemente como la representación de estos actos violentos y por cantidad. Entonces es una masa conmovedora, me parece. De ahí el título Auras Anónimas. Fíjate que es muy disiente y lo que estamos procurando es investigar un poquito y ahondar en la semiología urbana a través de estos dos hitos fundamentales que son el cementerio central y los cuatro columbarios que intervino la maestra Beatriz que a mí me parecen formidables. Además todos partieron y a raíz de una iniciativa, digamos de una cruzada o mejor una campaña por no dejarlos demoler. Ya demolieron dos donde se pensó durante el gobierno distrital de Peñalosa que se iba a construir un patinódromo y una cancha de fútbol. Muy bien, entonces a través del arte se ejerce resistencia que me parece que es bien importante. De alguna manera y a través de un arte muy popular, ¿verdad? Ella tiene algo, si no kitsch, muy pop en su mirada. Los colores vivos de los suicidas del Cisga que muy bien recordamos. Pero aquí todas las figuras en negro como imitando esas fotografías, esa crónica un poquito roja, se puede llamar periodística, de la prensa nacional y del conflicto de hace 50 años y sus modos de influir en la sociedad. Bueno, sigamos, sigamos conociendo. Continuemos y demos una vuelta por los otros columbarios. Auras Anónimas es una intervención a un sitio ceremonial popular que habla del culto a la muerte. A partir de unos columbarios, de paloma en latín, como un gran monólogo terrorífico que dialoga con un país cuyos habitantes han sido sometidos a diversas formas de violencia cotidiana, desplazamiento, destierro y miseria, entre otros. Aprende a los otros columbarios. 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 Aprende a los otros columbarios.